Muy buena gentucilla, hoy os vengo a presentar el que será el team de Perú para la God Level. Esta noticia saltó ayer por la noche, pero estaba dormido, como para darla, ¿sabes? Pues bien, atentos al equipito que se viene, que se trata de nada más ni nada menos que Jace, Necros, Jota y Maricielo. Que vaya Jace, nadie lo discute. Que vaya Necros, nadie debería discutirlo tampoco. Con Jota ya la cosa cambia, porque probablemente la gente prefiera otro MC como Skill o Stick, que han demostrado ser capaces de poder competir, aunque no lo tengo yo muy claro, que para una competencia internacional estén preparados. Hablando en concreto, en el caso de Skill. Y por parte de Maricielo, decir que es de las mejores MCs que tiene Perú, junto a Zaquia y Sumeria, esta última fue campeona de la liga femenina de freestyle que tuvo Perú. Cuéntame tú, ¿a quién habrías llevado en lugar de algunos de los MCs que te he nombrado y que estén compitiendo, obviamente? Decir que llevar a Stick en lugar de, por ejemplo, Jota, se premiaría el mérito, ¿verdad? Pero lastimosamente, el que crea el evento quiere que el mayor número de espectadores estén viendo su evento. Y es mejor llevar a Jota que a Stick en cuanto a nivel de seguidores que tienen cada uno. Uno es mucho más conocido que el otro. Este caso también se da en el Team Chile, por ejemplo. Teorema, como dije, no está ni en el top 3 de Chile actualmente, pero lo llevan. Así el Team Trilogía sigue y Teorema tiene muchísimos seguidores. ¿Crees que son los mejores MCs que puede llevar Perú? Déjame saber qué opinas en los comentarios. Eso ha sido todo, mi gente. Vuelvo cuando se confirme otro Team, ya sabes. Deja tu like y suscríbete para los próximos equipos que vendrán más adelante. En este canal lo tendréis todo y cuando confirmen todos los equipos traigo un vídeo analizando todo. Un saludo y adiós.